Mucho más lejos ya, un solo rato, el dedo del azul del cielo Mucho más alma, mucho más lejos ya, hasta encontrar el corazón del universo Mucho más alma, mucho más alma, mucho más alma, mucho más alma Mucho más alma, mucho más alma, mucho más alma, mucho más alma Mucho más alma, mucho más alma, mucho más alma, mucho más alma Mucho más alma, mucho más alma, mucho más alma Mucho más alma, mucho más alma, mucho más alma Mucho más alma, mucho más alma, mucho más alma Mucho más alma, mucho más alma, mucho más alma Mucho más lejos ya, un solo grado que detrás del cielo Mucho más atornar, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Mucho más atornar, mucho más atornar, mucho más atornar Mucho más atornar, mucho más lejos ya Un solo grado que detrás del cielo Mucho más atornar, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Mucho más atornar, mucho más atornar, mucho más atornar Desde más lejos ya, un solo grado que detrás del cielo Mucho más atornar, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Mucho más atornar, mucho más atornar, mucho más atornar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!